Cuando Trolls estrenó en 2016, todos quedamos atentos a una segunda parte. Hoy desde DreamWorks revelaremos la magia de Trolls World Touring. ¡Bienvenidos! En las voces principales escuchamos a Anna Kendrick y Justin Timberlake, como Poppy y Branch. Y el encargado de dirigir esta aventura musical es Walter Dorn, a quien también escuchamos en la película como el papá de la reina de la Villa del Pop. Otras voces que hacen parte de la versión en inglés de esta película son James Corden, Kelly Clarkson, Jamie Dornan y Ozzy Osbourne. Anna, ¿cómo te sientes de hacerlo de nuevo? Me siento bien de hacerlo de nuevo. ¿Sabes? Eso es lo que nos preguntamos. Es un bien. Es un bien. Me siento bien de todo. Es lo que estoy haciendo. Ok. Aquí vamos. No se pierdan esta divertida historia que nos invita a escuchar a los demás, a respetar las diferencias y a reconocer que a través de ellas se consigue la verdadera armonía. Yo soy Tato Heda y esto fue Trolls World Tour desde DreamWorks aquí en Los Ángeles.